Así como estás, levanta tu mano y canta con nosotros este canto Tú eres digno, tú eres digno, tú eres digno de adoración Tú eres digno, tú eres digno, tú eres digno de adoración Rey glorioso, majestuoso, tú eres digno de adoración Rey glorioso, majestuoso, tú eres digno de adoración Dios, cierra tus ojos, levanta tus manos Rey glorioso Majestuoso, majestuoso, tú eres digno de adoración Rey glorioso, rey glorioso, majestuoso, tú eres digno de adoración Así como estás, hacemos una oración adorando a nuestro Dios